¡Oye el palo! ¡Ahora sube, venga! ¡Venga! ¡Fácil! ¿Qué? ¡Fácil! ¡Venga! ¡Claro! ¡A la venga! ¡A este árbol! ¡Que no es por rebelices por mí! ¡Hay un tabajoso todavía! ¡Diga lo que diga él! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Bote! ¡Bote! ¡Métela otra vez! ¡La traza la mía! ¡Mirás como no iba pa' largo! ¡Que no joder! ¡Claro! ¡E над feed! ¡Que no iba pa' largo, hombre! ¡Que no iba a ir pa' lln! ¡Iba el rober que en vez de tirase pa' lado, sí pa' bajo! ¡Corriendo! Es que todo es como los recortadores, de ñaquitadores ¡Venga! ¡Venga! ¡Vama! ¡Venga! ¡Va!